Santa Claus ahora sí, se dejó venir Santa Claus vamos a verlo Coleccionistas, nuevamente me encuentro con una gran oportunidad En la plataforma de internet Mercury de compra y venta de artículos Hoy ampliamos la colección de figuras Funko Pop Con los personajes de DC Comics Ahora introduciendo la línea de Bombshells Me encontré con la colección casi completa de estas figuras Y estoy emocionadísimo Se vino un paquetito con nueve de ellas a un super precio Pero antes que nada para los que no conocen que es Bombshells de DC Comics Les platico un poquito lo que sé, lo que he investigado Por qué me llamaron tanto la atención Y es lo siguiente Resulta que en el 2011 en una convención en Chicago de Comic Un ilustrador que hasta donde yo sé en ese momento era fan nada más De los héroes y los personajes de DC Comics Capta la atención de la franquicia con sus ilustraciones tan peculiares ¿Y por qué? Porque esta persona llamada Aunt Lucia o Aunt Lucia no sé cómo se pronuncia Resalta dos cosas muy importantes a mi parecer en sus ilustraciones La primera de ellas es que a los personajes los viste, los transforma y los traslada a la década de los 40 Con toda esa moda, esa onda del pin up Hoy en día también el rockabilly rescata algunos aspectos de esa época Y la segunda cosa a resaltar del trabajo de este ilustrador Es que empodera a la mujer bastante en sus ilustraciones Ya que la mayoría de sus personajes son las mujeres de DC Comics Tanto super heroínas como villanas También hay personajes hombres con este estilo tan peculiar Desde el momento en que Aunt Lucia es reconocido como ilustrador de personajes de DC Comics Con este estilo tan particular Surge todo este movimiento de bombshells El cual me fascina, me encanta toda la onda pin up Y si lo mezclas con comics No tengo forma de resistirme Así que surgen como ya lo había comentado ilustraciones Poco después como en el 2013 surge la primera escultura Esta fue de la mujer maravilla Pero ya personificada con toda esta corriente de bombshells También ha habido intento de publicar historietas, comics Ya con historias de estos personajes ilustrados Los cuales no he tenido la fortuna todavía de leer De tener alguno en mis manos En fin, es una corriente artística como les comentaba Y al enterarme que existen figuras Funko Pop de ellas Dije, tienen que estar en la colección Estuve esperando el momento adecuado Y pum, atacamos Y aquí tenemos ya nueve de ellas Vamos a ver que hay en esta cajita No quiero que este video sea muy largo Así que vamos a empezar a abrirla ya En lo que empiezo a cortar la cinta Ustedes vayan pensando Que personajes podrían encontrarse aquí adentro Una pista, ya les dije Son mujeres, la mayoría Si no es que todas Vamos a empezar por aquí Hacerlo con un poco de cuidado con el cúter No queremos que se dañe Ahí está Ay, ay, ay El misterio sigue Porque si en algo son buenos La mayoría de los vendedores japoneses Es en empacar las cosas Vean que bien cuidadas las mandan Me encanta Hasta a veces te mandan mensajitos de agradecimiento Vean esto Nueve figuras Todas empacadas en papel burbuja Entonces Va a tardar un poquito más Así que hagamos la magia de la edición Aquí ya están Déjenme paro Porque apenita si me alcanzo a asomar Esto de la altura no es lo mío Les muestro ahora sí Nueve figuritas No les comenté Han salido hasta donde yo sé Dos series de personajes En la línea de Funko Pop La primera constó de cinco personajes De los cuales solo conseguí cuatro El que falta es El Joker, el Guasón Todo besuqueado Está muy chistosa esa figura Y es una de las más cotizadas Porque sí Les comento Afortunadamente para mí Que me encantan El diseño hasta de la caja No se ha elevado el valor De estas figuras Se han mantenido Incluso creo que han bajado Pagué 10 dólares Por cada una de ellas 90 dólares más o menos En total Ya con envío incluido Entonces creo que fue un buen trato Un buen deal Pero regresando a los personajes De las dos series Esta es la primera Me falta uno Y la segunda sí está completa Entre comillas Porque faltan los especiales Los Chase Pero las básicas son estas Creo que por ahí También hay una figura De Bruce Wayne Bruno Díaz Batman Solo que ese No sé por qué No pertenece a ninguna De estas dos series Creo que es algo aparte Creo que hay otras Que están como en blanco Y negro En fin Pero de las básicas Son estas Y por los que Ya tenemos mesita nueva Para mostrar todas estas figuras En el canal Ya no tiene que ser Una caja de cartón Ahora sí son Unboxing No cartoxing Así que les pido Que se acerquen Un poquito más Vamos a empezar A abrirlas Vénganse para acá Qué bueno Que ya llegaron Primero que nada Vamos a ver El diseño El arte de la caja Prácticamente todas Son iguales La única cuestión Es que el personaje Del cual se trata La figura Está por toda la caja Y atrás Pues ya vienen Todos los demás Acomodados Y eso va cambiando Me encanta La gama de colores Que utilizaron Vean este diseño Como proyectando líneas En un color azul Como turquesa Tonos Bastante suaves Y el logo De Bombshells Tan distintivo DC Bombshells Aquí lo tenemos No hay mucho que decir Así que Abramos la primera Tenemos aquí A Batgirl O Batichica No olviden siempre El truco De la tarjetita Ya se lo saben Por la parte de abajo Insertamos tarjetita Y botamos Pestañita Para que la caja No se vaya a dañar Publicidad de la caja Que puedes comprar De Funko Donde te vienen Varias cosas Entre ellas Una t-shirt Una playera Una camiseta Legend of collectors En fin Lo que nos interesa Es esto que está aquí Wow Casi no pesa Y pues bueno Aquí la tienen Con un estilo aerodinámico Se ve que es Con todo este tema De la aviación Que estaba muy en auge En ese momento Con aviones de combate En la segunda guerra mundial Colores característicos De Batichica O de Batgirl El púrpura Color amarillo Y el negro Sobre todo Sus gafas de aviadora Tiene en la parte De enfrente Un lunar Los lunares Eran algo muy atractivo En esa época En la parte de atrás Tiene una coletita Su mochila Y su capa Un poco Explayada En cuanto a la figura Como tal La escultura El trabajo De pintura Como muchas De las figuras De Funko Pop Deja mucho que desear Se ven Se notan Algunos detallitos Pero aún así Me gusta Me la quedo Pasamos a la siguiente También con temática De aviación Una chica aviadora Y como no Pues es chica halcón Hog girl Y prácticamente Es esto Su rasgo Más característico Aparte de su pelo rojo Es su casco Con cara de halcón En el rostro Tiene un par de marcas Abajo del ojo derecho Su traje De piloto aviador Abierto a la cintura Y en la parte de atrás Vemos que porta Un jetpack Algo que la impulsa Hacia arriba Le permite volar Domar los aires Nuestra primera villana La loca De Harley Quinn Aquí pues Desgraciadamente Si me vino Un poco maltratada Aquí la esquina De esta caja No sé si el dueño Anterior la golpeó O ya la adquirió Así Pero pues bueno Venía en el paquete Y realmente Lo que importa Es la figura Harley Quinn Con su característico Maquillaje De arlequín O de payasito Vaya También tiene Un diseño De aviación De aviadora Porque lo pienso Así Por las gafas Que parecen Gafas de piloto Y la chaqueta O la chamarra O la chamarra Que porta También tiene Esa pinta Como de chaqueta De aviador Con ese cuello Afelpado Y ese color café O marrón Característico Un short diminuto Con el Batisinturón Su pistola Como de broma Que siempre carga Y su cabello rubio Con coletitas De puntas rojas Me gustó la figura Siguiente en la lista Es Batwoman Vamos a ver De que trata Primer personaje Que sale de esta onda Como de aviadora Esta es una chica Béisbolista Con su gorra Con orejas Punteagudas Como La máscara De Batman Con el Murciélago Aquí arriba En color rojo Un antifaz Que es como Una visera O algo Su ropa deportiva Y en la parte de atrás Me gustó mucho Este detalle Hasta le estoy echando Aquí la luz Para que lo alcancen A apreciar Tiene su número De jugadora Que es el 52 Con el nombre Del equipo Que son los Caballeros de Gótica O Gotham Knights Tiene su bate De béisbol Cargando en el hombro Que dice Batwoman Ahí la leyenda Y ahí en el borde Superior Tiene el murciélago La verdad es que Muy bonito Este detalle Me gustó Por eso se los Quería mostrar Para mi Gran figura También Nos acercamos A la recta final Y esto se empieza A poner un poco Intenso Por este personaje Vean nada más Vamos a sacarlo Catwoman Gatubela Aquí ya está Y como les decía Como una de las armas Que usa este personaje Es un látigo La pusieron en una pose Como muy castigadora Que sabe que fuiste Un chico malo Y va a ser muy ruda Contigo Tiene sus gafas Como muy intelectual No logro interpretar Cuál es su atuendo Sus colores característicos El morado Y el negro Y sus tacones Abiertos Estas muchachas Ya le están subiendo La temperatura A esto Porque lo digo Vean nada más A Poison Ivy O Hiedra Venenosa La segunda villana De la noche Y yo creo que Por su relación Que tiene con las plantas Al personaje En esta línea De Bombshells La pusieron toda verde Con su rostro Nuevamente vemos El detalle de un lunar Tiene una rosa En la cabeza Tiene que ser una planta En la mano derecha Está sosteniendo Una mariposa monarca Por lo que veo Pero esta hiedra venenosa Está en lencería En ropa interior De esa que se usaba En aquella época Por eso les decía Que aquí Esto se está poniendo Muy candente Nos acercamos al final Y aquí tenemos A Superchica O Supergirl Vamos por ella Aquí ya está Esta rubia Con su peinado Que le da un aire A Marilyn Monroe Y esta es la primera Que no le encuentro Realmente relación Con la época Más que el peinado Y este como Vestido levantándose Les digo Me da un aire A Marilyn Monroe Este es un traje Como de superhéroe Nada más que antiguo Sus colores característicos Rojo, azul Y detalles blancos Con amarillo No sé si es Superheroína No sé si es Villana Tengo entendido Que es una mercenaria Lo único que conozco De este personaje Realmente es cuando Hace su aparición En la película De Suicide Squad O Escuadrón Suicida Este grupo de personajes Que creo que si En su mayoría Son villanos Son malos De los cómics De DC Pero no sé Pero no sé si esta No es que quiera Ser villana Simplemente Pues trabaja Para el mejor postor Y muchas veces Son villanos Creo Creo que si Ese es su rol Algún buen conocedor Complemente esto O corríjame Aparte de todo Lo que es Pumshills Y DC Comics Pues obviamente Tiene relación Con Japón El país en el que vivo Y toda su cultura Que me encanta Y dije Wow Este diseño Está muy bien logrado El atuendo Como de una geisha De estas damas De compañía De los Yakuza De los mafiosos O ella misma Es la mafiosa No lo sé Porque lo digo Por el tatuaje De dragón En su pierna derecha Tiene su peinado Espectacular Japonés Tradicional En círculo rojo Haciendo alusión A Japón Como lo comentábamos Su katana Y sus zapatos De madera Como los que se usaban Las sandalias Actualmente Todavía se usan Aquí Veo mucha gente Sobre todo Gente mayor Que sale a la calle Con ellos Es un ruidero Cuando caminan Incluso la parte de atrás No perdamos detalle De ver el moño Que se hace con el cinturón O el obi Así se dice Y esta como cola larga Que cae De vestido Y mi favorita De toda esta colección De toda esta línea Es la mujer maravilla Wonder Woman Solo observenla Y díganme Si no creen Que está inspirada En este famoso Ícono del feminismo Americano De esa época Rosie the Riveter Creo que así se dice Con la famosa imagen De We Can Do It Para los que no saben De que estoy hablando Es un cartel Muy icónico De esa época Que resalta El valor Que tuvieron Las mujeres Durante la guerra Porque las mujeres De Estados Unidos Tomaron el lugar De los hombres Que fueron a luchar Que fueron al frente En las fábricas Y astilleros Proporcionando así Los suministros Para poder ganar La guerra Es por eso Que es tan famoso Ese cartel Soy fanático De ese cartel Y ahora que ya Lo conocen Díganme Si no se parece A Rosie Esta Wonder Woman Su paleacate Obviamente Con su estrella De mujer maravilla En color amarillo Y los colores Que también comparte Con el cartel Cuando me hablan De pinup Luego luego Viene esa imagen A mi cabeza Así que esta es La mujer maravilla Versión Rosie Deriveter Pues este fue El unboxing De nueve figuras De Funko Pop DC Comics Bombshells No quise alargarlo mucho Pero eran bastantes figuras Ahora solo me queda Pedirles un par de cosas La primera es que me escriban Aquí abajo En la caja De los comentarios Que les pareció Si ya conocías La línea Bombshells De DC Comics Como viste la adaptación A Funko Pop Si eres coleccionista Funko Pop Que te parecen Estas figuras Te gustan más Que las super heroínas Y las villanas Con su apariencia normal Si no te consideras Dentro de ninguno De estos dos grupos De personas Pero viste este video También regálame Tu opinión Y lo más importante Agradecerte a ti Que estás del otro lado De la pantalla Que me hayas regalado Estos minutitos Espero que los hayas Disfrutado Y que me ayudes A compartir A dar like Si no lo has hecho Suscríbete Activa la campanita Ya sabes que este canal Tiene contenido muy variado Por lo que cuesta Un poquito más Crecer Así que si sabes De alguien Que le gusta Japón Que le gusta la comida Que le gustan Las cosas extrañas Que le gustan Los paseos Los lugares desconocidos Le gustan las figuras El coleccionismo Invítalo a suscribirse También Nos vemos en el próximo videito Sayonara baby ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.